Capítulo de Papás por Conveniencia Federica y Facundo ya saben de que ellos están corriendo un gran peligro Pero Federica no se deja quedar así Y le dice a Facundo que si Inés se entera de lo que está pasando con ellos A ella le va a ir mal, pero a él le irá peor Veremos a ver qué es lo que pasa en los siguientes capítulos de tu supernovela Mientras tanto, por otro lado Aidee llega a la empresa y se encuentra con un concierto que tiene Tino Y es que ella está sorprendida con todo lo que éste ha hecho en poco tiempo Mientras que Aidee se sorprende al ver a Rudolph y a Clara Luz al llegar a su empresa ¿Qué pasará en el próximo capítulo de tu super telenovela Papás por Conveniencia? Hasta aquí nuestro video del día de hoy Y no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Dejarle a tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos